Más que se conecten. Venga, vamos a cuidar que no se vea la escalera de allá. Vamos por este lado. Venga, vamos a cuidar que no se vea la escalera. Pues, ¿qué onda? Aquí estamos en Yamaha. Estoy aquí en Yamaha con Mariana. Nos va a presentar este modelo que estaba bien pasado de lanza. Me dices que es una MT. Sí, es una MT07-2020. Esa es su carátula original, puedes decirlo, sus tapas originales. Estas, las tapas se desinstalaron y se mandaron a pedir en fibra de carbono. Y se volvieron a instalar. Se les cambió también lo que son el mofle, lo que es el escape. Está de este lado. Se modificó esa parte de aquí. Se le agregaron estos sliders. Y también se le cambió este, lo que es el manubrio y los espejos. Porque los espejos los tiene aquí originalmente. Y aquí se les traen aquí en los costados. Me comentabas que esa, bueno, con esa transformación hace que tenga un menor peso al momento de utilizarla en la carretera. Sí, la fibra de carbono ayuda a que disminuya el peso. Así que eso aumenta más la velocidad. Y pues también es mucho más fácil que no se quiebre, por así decirlo, con antecaídas fuertes. Es muy buena protección. Porque de hecho, obviamente, compran cascos de fibra de carbono por esa intención. Que protegen mucho más. Y esta moto, como es la originalmente de la 2020, el costo que tiene la 2023, que es la que realmente está a la venta, esa tiene un costo de $240,000. Normal. Ajá, la normal, la 2023. Entonces, esta modificada, no tenemos un precio como tal puesto. Pero si se ofrece un precio por el valor de toda la modificación que se hizo, pues se puede vender. O sea, pueden preguntar. Aquí estamos en Yamaha Motobel, Monterrey, que está aquí en la avenida Pino Suárez, ¿verdad? Sí, en Pino Suárez, 418, entre Santiago Tapia y Manuel Merellano. Por si les interesa comprar este monstruo, ya viene pues con todas las modificaciones. Ya no le tendrías que meter nada más que utilizarla. Bueno, a lo mejor yo le cambiaría el color, ¿verdad? De los rines. De los rines, sí. Sí, porque originalmente eran así los rines, rojos como tal, y las tapas eran grises. Ah, ya. Y las que están a la venta en 2023, los rines son celestes, también está en gris, y tenemos otra que es totalmente azul, y los rines azules como la MT-03. Pues bien, ahí la pueden ver, les hacemos la invitación a que vengan. Aquí está Mariana, ella los va a atender con toda la información. No sé si les puedes dar ahí tus datos para que... Sí, soy Mariana Mendoza, mi teléfono es 81-1313-2687, tanto para llamadas y para whatsapps. Pues ahí los dejo con esta moto, aquí estamos en Yamaha, y los dejo con esta motocicleta. Nos vemos.